Hoy vamos a reaccionar a la historia completa de Five Nights at Freddy's del canal Pepe el Mago. Les dejo el enlace al video original en la descripción por si lo quieren checar. Venga de ahí, vamos a verlo. La tan esperada película de Five Nights at Freddy's se encuentra a la vuelta de la esquina y los fanáticos... Yo ya la vi, yo ya la vi muchachos, pero vamos a ver qué decir. Creo que este video cuenta la historia de los videojuegos, no de la película. O sea, si no has visto la película, puedes ver este video antes para entender de qué se trata y luego ya ves la película. Y vas a entender más. Los animatrónicos asesinos no podríamos estar más emocionados. Para celebrar tan icónico momento, he decidido cometer una locura. Narrar toda la historia de FNAF de Príncipe. FNAF, me gusta que le digan FNAF. Ok, esto es la parte 1, o sea, que va a haber más partes, pero está bien. Como de seguro ya sabes, Five Nights at Freddy's tiene un lore increíblemente enredado. Sí, sí, sí. Alguna vez vi un video de la historia y ya no me acuerdo nada. Con cada juego o libro que sale, las cosas no hacen más que complicarse. Fue por eso que para elaborar esta enredada cronología le pedí ayuda al bueno de Lem. Este genio conoce el lore de FNAF al derecho y al revés y fue gracias a él que pude darle sentido a esta línea de tiempo llena de animatrónicos poseídos. Es que según yo son como 80 mil videojuegos y luego hay unos en el pasado, unos en el futuro y es un desastre. Y siento que la película va a agregar más después, pero siento que voy a entender muchas cosas de la película que no entendí cuando la estaba viendo. Así que por eso quiero ver esto. Mordidas, hombres morados y niñitos muertos. Tengan en cuenta que vamos a usar las novelas de Fazbear Frights, Tales from the Pizza Play. ¿Qué es eso? Son como... como... ¿Es manga eso? E incluso un poco de la trilogía de Silver Eyes para explicar ciertas cosas en nuestra línea de tiempo. El propio... Ok, muchachos, vamos a tener que poner alta atención. Más atención de lo que ponen en la escuela, ¿ok? Atención como si nuestra vida dependiera de esto. Pio Scott Carthon ha confirmado que algunas de estas historias se conectan directamente con los juegos, así que le vamos a tomar la palabra. Por último, les pido que vean este video con la mente abierta y el corazón contento. Lemmy y yo nos hemos esforzado muchísimo, pero los errores siempre pueden ocurrir, especialmente si se trata de FNAF. Ahora sí, llegó el momento de llamar a Freddy y a su pandilla. Ok, según yo este es Freddy, Bonnie, Chica y ya. Y no sé quién más. Falta Foxy, ¿no? No es ningún secreto que Scott Cawthon... ¿Qué es Scott Cawthon? ...mente maestra detrás de... Oh, tiene un canal de YouTube, Scott Cawthon. A ver. No es ningún secreto que Scott Cawthon... Oh, vean, tiene su propio canal y tiene 2.7 millones de subs, ¿eh? El creador. La mente maestra detrás de Five Nights at Freddy's se inspiró en los restaurantes de Chuck E. Cheese cuando imaginó su mítica saga de terror. Ah, yo no sabía eso. Eso está bueno. Por allá por el lejano año de 2014. No la ambushes... 2014 no es tan viejo. Yo pensé que era mucho más viejo este juego. El creador de esas famosas pizzerías que sirven de hogar para Chuck el ratón y para sus amigos animatrónicos se inspiró a su vez en Country Bear Jamboree. Un show de Disneylandia protagonizado por una familia de osos robóticos. O sea que todo... Uno le copia a otro, que le copia a otro, que le copia a otro, que le copia a otro. Todo es un remix. Se inauguró en 1971 y sigue funcionando hasta el día... Oh my god, ese es el FNAF de la vida real, muchachos. Dan más miedo estos osos, ¿eh? Se ven horribles esas cosas. Ya me voy. Todo parece indicar que Scott quiso adaptar esta historia de origen al universo de FNAF con Fredbear's Singing Show. Un espectáculo que sabemos existió gracias a un coleccionable que podemos encontrar en Security Breach. A juzgar por el arte y por el costo del ticket, que es de apenas 50 centavos, se cree que el show ocurrió entre los años 30 y 40 y tenía como principal protagonista a un oso que había sido entrenado para actuar frente al público. Ok. O sea que eso es la referencia de de dónde sacó su idea. Tipo de espectáculo. Es como un pequeño... Es como un... Culos eran bastante comunes por aquellas... ¿Cómo se llama? ¿Cuando ponen como secretos ocultos? Bueno, no sé. Es un secreto oculto en la serie. Especialmente en Estados Unidos, que es donde ocurren los eventos de las... Easter Egg. Es como un Easter Egg. Lo más probable es que William Afton, que por aquel entonces tendría que haber sido un niño muy pequeño... ¿Quién es William Afton? Eso salió de la nada, chat. ¿Quién es William Afton? ...sistido a ese show quedando completamente maravillado con el enorme oso grizzly que bailaba y hacía maromas para entretener a todos los presentes. Gracias a la primera novela de Silver Eyes, sabemos que Afton tuvo una niñez muy dura. Ah, ok. ¿Ese es el que escribió los libros? Ah, y llena de maltratos. Pero también estaba esa otra clase de tirano malvado. Aquel que se volvía rencoroso cuando arañaba algún... Ok. Esto es del libro. Esto es del libro del que escribió esta historia. ...esquicio de poder y que cada vez se sentía más maltratado por su familia que no lo apreciaba. Por sus vecinos que lo desairaban de maneras imperceptibles. Y por el mundo que por alguna razón le arrebataba algo esencial. Hace sentido entonces que William haya quedado tan fascinado con Fredbear's Singing Show. ¿Se llamaba Fredbear el Singing Show? Oh, ok. Entonces definitivamente se lo copiaron de ahí. Bueno, toma la inspiración de ahí. Aunque sea por unos instantes de su miserable y triste existencia. Los años pasaron y como era de esperarse los abusos que sufrió durante su niñez, terminaron por forjar su carácter. Se había vuelto un hombre muy calculador que ansiaba tener poder y total control sobre su vida. Nadie volvería a pisotearlo nunca más. Y si alguien siquiera lo intentaba, ese alguien sufriría las consecuencias. Afton se casó y tuvo dos hijos. Ah, espera. Ok, ok. Afton es el creador de FNAF dentro de la serie. El homogénito se llamaba Michael, mientras que el nombre de su segundo retoño sigue siendo un misterio al día de hoy. William sabía que para volverse poderoso iba a necesitar dinero, muchísimo dinero, así que fundó Afton Robotics, una empresa de robótica que se dedicaba a desarrollar... En la película tiene una hija, no un hijo. Tal vez es el que no sale ahí. ...y altamente tecnológicos. No tenemos mucha información de la compañía, pero Lemmy y yo creemos que fue aquí donde William conoció a Henry Emily, que habría sido uno de sus empleados. Se trataba de un hombre muy reservado, pero también muy inteligente, que tenía una habilidad extraordinaria para crear robots tan realistas como avanzados. Él era un auténtico genio y se ganó la admiración de su jefe rápidamente. También se ganó su envidia, aunque esto último William lo escondió muy bien. Uy, uy, no va a terminar bien este empleado, muchachos. En la primera novela de la trilogía de Silver Eyes tenemos la evidencia. Al registrar su casa se encontraron pilas de diarios... Al registrar su casa, eso quiere decir que murió. ...llenos de delirios paranoicos. Pasajes sobre Henry que iban desde la envidia absoluta hasta casi la adoración. Afton y Emily se volvieron muy amigos. Tanto es así que decidieron emprender un negocio juntos. La idea era crear un restaurante donde grandes y chicos sin excepción pudiesen pasar un rato agradable. William no se había olvidado de aquel animal bailarín que conoció en su niñez, así que propuso que la mascota del restaurante fuese un oso robótico que pudiese actuar y cantar. Esto le pareció bien a su compañero, así que se pusieron manos a la obra. Fred Bear volvería a existir y Afton no podía estar más contento. Fue así como Henry, que era un inventor como ningún otro, creó la tecnología Springlock. O sea, en realidad Henry es el que hizo todo y el otro solo era un loco que le robó la idea y luego mató a todos. Gracias a ella, un animatrónico completamente funcional podía transformarse en un traje para ser utilizado por una persona de carne. Ah, ok, sí se supone que los hicieron para que se metiera alguien. Era una idea brillante, pero había un pequeño problema. Los trajes Springlock eran muy inestables y podían activarse de manera no intencionada si es que eran manipulados incorrectamente o si sus resortes se humedecían. Oh, no. Si esto ocurría con alguien dentro, los resultados podían ser letales. Aún así, utilizaron esta tecnología para darle vida a Fred Bear. Un oso de color amarillo, sombrero de copa y corbata Michi que deleitaría a los... ¿Corbata Michi? ¿Cómo que corbata Michi? Pequeñines cantando y le dieron un compañero en Spring Bonnie, un conejito. Ah, yo no sabía que Spring Bonnie era su compañero original. Spring Bonnie es el... 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 El principal, el malo principal. Yo lo acompañaría en el escenario. Gracias a la segunda... Ah, ya estoy entendiendo más cosas. Con la vela de la trilogía de Silver Eyes, sabemos que fue William quien diseñó a Bonnie. Sí, 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 exacto. Que lo dice explícitamente poco después de que se transforma en Springtrap. He aceptado la... Ah, ok, ok, ok. Bonnie es Springtrap. Nueva vida que me has dado. Vean, y ahí se ve que está adentro de él. Sí, sí, sí. Me has hecho uno con mi creación. Me llamo Springtrap. Springtrap. Para los que no lo conocen, es una especie de fusión entre Afton y el conejito. Ah, ok. Dejo de pelaje dorado, pero será mejor que no... Sale en la película. Sale en la película. Spoiler. Nos adelantemos. Es importante mencionar que en 1980, tal como se revela en la trilogía de Silver Eyes, Henry tuvo una hija llamada Charlotte a la que amaba muchísimo. Ella era la luz de su vida. William por su parte concibió a su tercera hija muy probablemente por las mismas fechas, una pequeña de ojos verdes y pelo rojizo a la que bautizó como Elizabeth. Con mucha emoción y aún más esfuerzo, el party inauguró Fredbear's Family Diner. No sabemos exactamente en qué año entró en funcionamiento, pero lo que sí es seguro es que fue antes de 1983. Personalmente creo que fue entre 1975 y 19... Oh my god, está increíblemente detallado esto. Es como clase de historia esto. Más complicado que las clases de historia. Para 1983... Hasta, vean, hasta hacen... Qué detallado que hicieron así hasta los carteles y todo. Freddy y sus amigos ya eran muy famosos, tomando en cuenta que tenían su propia caricatura animada y juguetes, lo que para mí significa que ya tenían al menos unos añitos en el mercado. Como era de esperarse, Fredbear's Family Diner se volvió el restaurante favorito de los niños. Todos querían conocer al oso dorado y al conejito de sonrisa traviesa. Incluso William y Henry usaban los trajes en ocasiones. Afton siempre se disfrazaba de espiritual... Ah, ok. ...ya que le tenía un especial cariño por ser su creación, mientras que Emily hacía las veces de Fredbear. Tan exitoso resultó el restaurante William, que sabemos tenía una mente privilegiada para los negocios, gracias a la primera novela de la trilogía de Silver Eyes. William Afton fue quien convirtió a Freddy en un negocio. Era robusto y alegre en la misma medida en que Henry era tímido y sombrío. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Quiero ver eso. William Afton fue quien convirtió a Freddy en un negocio, tal como había hecho con el anterior restaurante. Era robusto y alegre en la misma medida que Henry era tímido y sombrío. En la misma medida en que Henry era tímido y sombrío. Supo que había llegado el momento de expandir el negocio, por lo que en 1983 creó la compañía Fazbear Entertainment junto a su amigo y socio Henry. Está increíblemente complicada esta historia. ¿What? Muy pronto crearon a más personajes, además de Fredbear y de Spring Bonnie, a una versión marrón y sonriente de Fredbear. Eso es lo que les iba a decir. Según yo, o sea, Freddy era marrón. Ah, ok, 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 ok. Que tocaba la guitarra y que pasó a llamarse Bonnie a secas. Bonnie. A una pollita amarilla obsesionada con la comida a la que bautizaron como chica. Y Foxy. Y a un zorrito pirata llamado Foxy. Henry creó nuevos animatrónicos. Ok, esos son los principales. Y también está Cupcake, ¿no? Según yo este se llama Cupcake. Estos personajes y poco después fundaron Freddy Fazbear's Pizza, un nuevo restaurante familiar que abrió ese mismo año en una ciudad distinta. Ok, eso es como más el presente ahorita. ¿Cómo sabemos que abrió sus puertas en 1983, te preguntas? Pues muy simple, gracias a los... Se ve que al creador de este video le gustan mucho los Simpsons. ...tokens que podemos encontrar en los minijuegos de Help Wanted. El oso y sus amigos... Se fijaron hasta en las monedas, ¿vieron eso? Solo porque dice Since 1983. ...tokens que podemos encontrar en los minijuegos de Help Wanted. Freddy Fazbear's Pizza. El oso y sus amigos se convirtieron en un éxito absoluto, así que muy pronto empezaron a fabricar juguetes y peluches de ellos con la caricatura llegando poco después. Fazbear Entertainment era una mina de oro y tanto William como Henry no podían estar más felices. El segundo hijo de... Me sigo confundiendo quién es William y quién es Henry. William es el... La mente maestra, ¿no? Que era un pequeñín de cabellos castaños y ojos negros como la noche, amaba el restaurante de Fredbear's al igual que los demás niños de la zona. No, 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 aquí es donde se empieza a poner turbia la cosa, muchachos. Aquí es donde todo va de mal en peor. Y sin embargo, las cosas cambiarían para siempre. Lo que se ve en las sombras puede ser mal interpretado muy fácilmente en el cerebro de un niño. No sabemos qué vio en Fredbear's, pero algunos creen, y me incluyo, que fue a su padre ayudando a que algún empleado se meta dentro de un traje Springlock. En su mente de niño, ese robot con forma de oso llamado Fredbear's se estaba tragando a aquel hombre. A partir de ese día, el pequeñín desarrolló un profundo trauma hacia los animatrónicos y hacia el restaurante de su padre. O sea que probablemente realmente lo que sí vio, o sea, sí vio a un animatrónico comiéndose a una persona y su papá dijo que solo se estaba metiendo. F por el niño, sí, ya sé. Para empeorar aún más las cosas Michael, su hermano mayor era un completo desgraciado. Su pasatiempo favorito era bulearlo de mil y un maneras horribles. Mike lo encerraba dentro de su habitación. Lo asustaba saltando de detrás del televisor y de debajo de la cama. Lo dejaba solo en el restaurante que tanto miedo le daba e incluso lo aprisionaba dentro de la habitación donde se guardaban los repuestos de los animatrónicos. Hipertrauma creado, muchachos. La vida de aquel pobre niño era un auténtico infierno. Por suerte, él tenía un amigo. Se trataba de un peluchito de Fredbear que siempre le hablaba. Te enceró en tu cuarto de nuevo. No tengas miedo, yo estoy... Paranoico, muchachos. Era paranoico, digo, esquizofrénico. Paranoico. Creo que era esquizofrénico, muchachos. Lo va a hacer malo. Les aseguro que ese osito le va a hablar y lo va a hacer a hacer cosas malas. Corre hacia la salida. Es muy tarde. Corre hacia el otro lado y encuentro... ¿Vieron que es Freddy y tiene alguien adentro? Alguien que pueda ayudarte. Sabes lo que sucederá si te atrapa. Mañana es otro día. Mañana es otro día. ¿Qué? ¿Cómo demonios podía hablar un peluche inanimado? ¿Te preguntas? Deja que te lo explique lo mejor que pueda. Ok. Verás, el mundo de FNAF funciona de forma muy... Oh my god. Oh my god. Esto se está poniendo más raro. ...y un buen ejemplo es el concepto de la agonía. En este universo, las emociones de los humanos son capaces, aunque suene increíble, de afectar su entorno de forma tangible. Esto lo sabemos gracias al epílogo del tercer libro de la serie de Fazbear Frights. Aquí conocemos a Phineas Taggart, un científico que dedicó buena parte de su vida a estudiar las emociones humanas y su posible uso como fuente de energía. Él descubrió que la agonía, que es un sentimiento negativo nacido de la angustia y la tristeza extremas, era la emoción más poderosa de todas. Esta tenía la capacidad de infectar objetos inanimados, haciendo que estos cobren vida y parezcan embrujados. Taggart empezó a colectar... Por eso les metían... O sea, por eso tienen el alma de los niños, ¿no? ...diversos objetos que habían sido infectados por agonía, pero lamentablemente para él, las cosas no terminaron nada, pero que nadita bien. De eso hablaremos más adelante, ya que este científico creó, sin saberlo, a una entidad que se volverá pieza clave en nuestra cronología próximamente. Si sabes de quién se trata, oh conocedor de lore de FNAF, deja su nombre en los comentarios. Muchachos, estoy intentando concentrarme lo más que puedo y me estoy perdiendo horriblemente. Seguramente muchos de ustedes sí están entendiendo, pero esto está increíblemente... ...complejo. Ahora que tenemos el concepto de la agonía claro, podemos... Ok, bueno, la agonía es como lo que hace que se muevan los muñecos. El hijo pequeño de... Los animatrónicos. Como de seguro ya hay máquinas, generaba agonía constantemente por culpa de su hermano y de sus traumas con los animatrónicos y el restaurante de su padre. Tanta era su agonía que su peluchito de Fredbear terminó por absorberla y cobró vida. Lo más probable es que Afton, que era una persona sumamente perspicaz, se haya dado cuenta de las propiedades sobrenaturales del amigo de su hijo, llenándose de curiosidad. Verás. Afton es el que diseñó los animatrónicos, ¿no? Algo que no te he dicho hasta ahora es que William Afton era un auténtico monstruo. Un psicópata despiadado que era incapaz de sentir amor por nadie más que por él mismo. Ni siquiera quería a sus propios hijos. A ver, está William Afton y ¿cómo se llama el otro? Tengo que anotarlo, muchachos. Necesito un notepath. William Afton... William Afton es el... Papá. William Afton es el papá. Vamos a ponerlo ahí y... Quiero ver. Henry. Ok, ok. Están diciendo el chat. Henry. Y está... Henry. Henry es el que diseñó los animatrónicos, ¿no? Henry es el que hizo a los animatrónicos. Escucha esta cita del primer libro de la trilogía de Silver Eyes que lo pinta de cuerpo entero. En ese momento tenía delante a alguien que había pasado gran parte de su vida luchando como una rata acorralada y que se había envuelto en un manto de amargo sadismo para finalmente convertirlo en parte de sí. El chat está diciendo no entendió nada, pero están diciendo que sí, ¿no? Yo entendí poco. Según yo estoy bien. Atacaba a otros y se regodeaba en su sufrimiento, pues sentía que el mundo le debía aquellos placeres crueles. Además de eso, estaba completamente obsesionado con una cosa. La vida. Quería ser capaz de crear vida y de controlarla a su antojo. A ver, ¿qué dicen, chat? ¿Qué dicen? No entiendo. Estamos entendiendo. Miren, todavía vamos a la mitad del video. Todavía hay mucho que entender, muchachos. No estamos perdidos todavía. Obviamente era convertirse en un dios. Eso es cierto. Contestó Afton pensativo. William Afton. Ok. Ya lo tengo aquí anotado, muchachos. Ya lo tengo. Ya sé quién es quién. Pero por eso estamos aquí. Para descubrir el secreto de ese último ingrediente. Lo que podríamos llamar la chispa de la mitad. Esta cita del último libro de la trilogía de Silver Eyes lo deja bien claro. También deseaba ser inmortal ya que le tenía muchísimo miedo a la muerte. Y es el que es ese Springtrap, ¿verdad? Aquí te dejo una cita de los libros donde admite que ese es su miedo más grande. Me he enfrentado cara a cara con mi propia mortalidad. Sabía que me estaba muriendo. Y en el fondo de cada uno de los fragmentos rotos de mi cuerpo estaba profunda e inconmesurablemente asustado. Temo a la muerte más de lo que temo a la vida así. Incluso cuando cada instante de conciencia equivale a dolor. En esta otra habla de sus intenciones de volverse inmortal. El alma sigue a la carne. Podría decirse al igual que el dolor. Si quiero convertirme en mi propia creación inmortal, mi cuerpo debe guiar a mi alma hasta su morada. Y por eso, ¿ven? Sí, es Springtrap. Ok, sí estoy entendiendo, chat. No digan que no entiendo, sí entiendo. Creo que sí entiendo. Es que William Afton era una porquería de ser humano y esa porquería tenía intenciones de vivir para siempre. El peluche viviente y su pequeño hijo podían ser la clave para lograr sus metas. Sí, 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 sí. Así que no lo dudó ni un instante y empezó a experimentar con él. Lo primero que hizo fue insertar una voz. Pobre del niño. Seguina dentro del peluchito para poder hablar a través de él haciéndose pasar por la entidad. Su intención era asustar y manipular a su hijo ya que estaba convencido de que su miedo era lo que le había dado vida al peluche. Aún no entendía cómo había ocurrido, pero estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para descubrirlo. Sin que nadie lo supiera, William había construido una instalación subterránea debajo de su casa donde había distintos ambientes. Por un lado, una habitación con dos puertas, un armario. Está muy dark esto, está muy dark. O sea, hizo toda una base para meter a sus hijos ahí. ¿William mató a los niños? Creo que sí, todavía no lo dicen, pero estoy casi seguro de que sí. Una cama y unos cuantos muebles que parecía pertenecer a un niño. Y por el otro, un oscuro pasadizo con cuatro puertas a los lados. No, qué creepy. Qué creepy. El lugar estaba llenecito de tubos. ¿Qué cuál era el? Llenecito de tubos. A propósito de esta instalación subterránea, ¿te preguntas? Pues resulta que aquel monstruo, aquel hombre morado llamado William Aton, la había construido para llevar a cabo sus macabros experimentos y su pobre y atormentado hijo sería el primer conejito de indias. No lo hagas, compa. No lo hagas, compa. Lo trasladaba a la habitación de las dos puertas y la inundaba de un gas alucinógeno que lo hacía ver... ¿Qué? Oigan, esto está mucho más dark de lo que pensé esta serie, muchachos. ¡Wow! ¡Cosas horribles! Para ver si podía replicar el fenómeno del peluche poseído. Le hicieron como al Unabomber. Es como el MK Ultra. Eso es lo que hacían el gobierno estadounidense. Muchachos, me voy a poner conspiranoide. El gobierno estadounidense tenía un programa en los 60s que se llamaba MK Ultra, en el que le daban psicodélicos a la gente y luego los asustaban para ver cómo reaccionaban. Y esto suena similar a eso. William Afton le hizo MK Ultra a su hijo y lo volvió loquito con psicodélicos. ¡Qué crazy! Experimentó con él horrible. Siempre pone las mismas escenas de los Simpsons de este hombre. Que es donde visitamos la instalación subterránea del hombre morado, podemos descubrir una habitación secreta con varios monitores. En estos se observan el cuarto de las dos puertas y el pasillo tenebroso. Queda claro entonces que Afton monitoreaba sus macabros experimentos desde ese lugar. Ahí mismo podemos ver un peluchito de Fredbear al lado de una especie de walkie-talkie, lo que nos da a entender que William le hablaba a su hijo a través del peluche. Además tenemos a Ditofobia, una historia que apareció en el octavo libro de la serie Tales from the Pizza Plex, donde se nos revelan un montón de cosas interesantes. El protagonista aquí es Rory, un pequeñín de apenas 7 años de edad que noche tras noche... Entonces su hijo va a ser uno de los animatrónicos, yo creo. El hijo de William Afton siento que va a ser Freddy o algo así. ...noche es acosado por unos animatrónicos de pesadilla. Así es, exactamente igual a lo que vivió el hijo de Afton en los horribles experimentos de su padre. Su cuarto era el mismo de la instalación subterránea con las dos puertas y el clóset justo al frente de la cama. Muy pronto se nos revela que Rory no era un pequeñín después de todo. Él tenía 17 años ya, lo que significa que había pasado los últimos 10 años de su vida experimentando la misma pesadilla una y otra. ¿Lo tuvo 10 años encerrado? Otra y otra y otra vez. Un confundido Rory se pone a investigar el lugar... No, quedas loquísimo. ...y descubre unos tanques que contenían un gas alucinógeno. El gas también era la fuente de sus terrores nocturnos. Aparentemente todo fue un experimento desagradable diseñado para estudiar los efectos del miedo continuo en los niños. Quien estuviera detrás... Oigan, esto da mucho más miedo que la película original, ¿eh? O sea, que la película que salió hace poco. La película que salió hace poco siento que no daba miedo. Toda esta historia da mucho miedo. ...del experimento quería ver qué pasaba si un niño enfrentaba los mismos horrores noche tras noche sin vida real durante el día para equilibrar el horror de las pesadillas. Los tubos que vemos en las cámaras de la habitación secreta en Sister Location habrían servido para transportar aquel gas alucinógeno. Incluso se nos revela que los animatrónicos de pesadilla no eran más que maniquíes. La criatura de pesadilla de Rory no era más que una espeluznante figura de tamaño real. Era un disfraz... Claro, pero como estaba con gases psicodélicos, alucinaba todo. Siento que el miedo de Rory y de este niño le van a dar vida a esos mecatrónicos que no estaban vivos y se van a volver malos. Como ya sabemos, este pobre niño vivía atormentado. De día sufría los constantes abusos de su hermano, mientras que de noche era su padre quien se encargaba de torturarlo. El día de su cumpleaños, que como era de esperarse fue celebrado en Fredbear's Family Diner en contra de su voluntad, las cosas tomarían un giro incluso más... Se va a volver, se va a volver un mecatrónico, muchachos. Da más miedo que la peli, sí, exactamente. Y un grupo de amigos, que eran tan malvados como él, decidieron que el niño no merecía ser feliz ni siquiera en su propio cumpleaños. Así que lo agarraron entre todos y lo acercaron al escenario... ¿Esto es un videojuego? Todas estas escenas que se ven así como en 8-bit, ¿es un videojuego? Lo van a meter al oso, lo van a meter a Freddy. Mientras lloraba con desesperación, pero nada de eso funcionó. Su hermano quería verlo sufrir. Los abusones levantaron al pequeñín, lo metieron en la boca de... ¡No! ¿Qué les dije, muchachos? ¡Ese va a ser Freddy! ¡Ese niño va a ser Freddy! Yo no sabía que era el hijo de William. ¿El animatrónico? ¡Se lo trajo! El niñito de cabellos castaños y ojos negros como la noche dejó de moverse y de llorar. Su cráneo había quedado destrozado. ¿What? Trasladaron al hospital y estuvo en coma por varios días, pero ya era demasiado tarde para él. Su hermano Michael estaba completamente arrepentido. ¿Me puedes oír? Pero sí... O sea, ¿se murió nada más o su alma se quedó adentro de Freddy? No sé si puedes oírme. Lo siento. Él cargaría la culpa de lo que había hecho por el resto de sus días. Estás roto. Pero le están hablando al niño que murió. ¿Aún lo crees? Yo te volveré a juntar. Lemmy y yo creemos. Contrario a lo que muchos teorizan, que esto último no lo dijo William Afton. Nuestra hipótesis es que se trataría de la entidad nacida de la agonía que habitaba dentro del peluche. Este ser sí amaba al niño a diferencia de su padre y es por eso que quería ayudarlo de alguna manera. ¿Que en qué nos basamos para decir esto te preguntas? Pues muy simple. Otra vez la misma escena. Realmente cuando William habla a través del peluche, las letras son de color amarillo intenso, pero en esta escena aparecen un poco más claras. Oh my God. Híper atención al detalle. Lo que nos da a entender que se trataría de alguien más. Ese alguien sería la entidad. Luego de escuchar esto, el niño dio su último suspiro. F. F en el chat por ese niño y tus muchachos. Para entender lo que te voy a contar ahora, que créeme, volará tu cerebro, es importante que conozcamos cómo funcionan las almas en el universo de Five Nights at Freddy's. Un alma es, básicamente, las memorias, emociones y experiencias de una persona. Por algún motivo, lo más probable es que por toda la agonía que liberó en vida, el alma de este pequeñín se fragmentó en varias partes. Es por eso que la entidad le dijo que estaba roto. No estaba hablando de su cuerpo, sino más bien de su alma. Su peluchesco amigo, que quería lo mejor para él, recolectó todo lo que pudo de su alma y envió estas memorias, emociones y experiencias a un mundo espiritual donde se mantendría seguro y feliz, viviendo mil y una aventuras divertidas. Este santuario sería... Ah, ¿what? Pero si es Freddy. Aquella tierra colmada de color que visitamos en FNAF World. ¿Que dónde está la prueba de lo que estoy diciendo, te preguntas? Pues nada más y nada menos que en la primera escena que se ve al abrir FNAF World. Ok, hay un mundo feliz para los que se mueren. Este es un lugar seguro. Este es un santuario. Pero algo ha salido mal ahí afuera y ahora se está reflejando aquí. No dejaré que pase lo mismo contigo. Yo te volveré a juntar. Los trozos de alma que la entidad no pudo enviar a Animatrónica terminaron en el cero point field o por su traducción al español, el campo de punto cero. ¡Hay demasiadas cosas! Este es un concepto un tanto complicado que es... Sí, estoy de acuerdo. Complicadismo. ...en el próximo video que está ligado a una teoría que responde a algunos de los misterios más grandes de la saga. Te garantizo que luego de escucharla, quedarás con la boca abierta. Y con eso, magos y magas, hemos terminado de narrar la primera de la que intuyo serán muchas partes en la cronología de Five Nights at Freddy's. Espero la hayas disfrutado. Si quieres que la parte 2 llegue cuanto antes, entonces házmelo saber con tus pulgares arriba y con tus comentarios. Y también me encantaría leer sus opiniones sobre esta línea de tiempo, así que déjenmelas ahí abajo. O sea que no vamos a saber, muchachos, si el hijo de William era Freddy. Pensé que era Freddy seguro porque Freddy se lo comió, pero no. Hay 8000 preguntas sin responder todavía. Literal, solo fue la intro. Solo fue la intro porque siento que todavía hay 800.000 cosas más que no se respondieron, chat. ¿Terminó la historia? No terminó, no entendí. Su alma quedó ahí. Es lo mismo que yo creo, o sea, se lo comieron. Se lo comió Freddy y su alma se convirtió en Freddy y él es Freddy. Siento que eso es. Siento que eso es, muchachos. Mira la cronología original. Sí, siento que tenemos que ver otro video después entendiendo todo. El alma quedó dentro de Freddy, ¿ven? Sí, les digo. Yo también quiero lo mismo, Alejo. Pero bueno, muchachos, si les gustó el video, den like, suscríbanse y nos vemos. Gracias. Bye.